Bueno chicos como están y espero que estén bastante bien En el video les voy a traer un nuevo video y en esta ocasión Y bueno chicos en esta ocasión les vengo a traer un video de Minecraft Y pues vamos a jugar Minecraft de PC En esta ocasión les vengo a traer un review A un pack chicos bastante épico El cual me encontré y dije bueno pues vamos a hacerle review Para que también mis suscriptores tengan este pack Y pues ya saben chicos di que en esta ocasión les vamos a hacer Review a este pack, espero que les guste, si quieren que sigamos Traer un Minecraft de PC chicos, en este caso Minecraft PC PVP en particular Chicos porque esto es lo que me gusta a mi Es lo que me ha llamado mucho la atención, últimamente He estado jugando un poquito de PVP Realmente no soy muy bueno, soy gol no se que Gol 4 creo, he llegado hasta Gol no se que y pues básicamente Chicos no he salido de gol, estoy estancado Y pues solamente les quiero comentar de que voy a Mejorar mucho el tema del PVP y hacerme bueno En este juego chicos y si ustedes quieren que les Comparta, pues se puede decir que mi vida en el tema Del PVP pues yo voy a Traer videos de estos si ustedes están Apoyando mucho, así que dejen su like Deja tu like si quieres que sigamos trayendo más videos De esto vamos a hacer como una miniserie aquí en el canal pero No la voy a traer muy constante, va a ser de vez en cuando Y va a ser de episodios así, no se, haciendo Un 1v1 con tal youtuber Acá que sea muy bueno en PVP de minecraft Y pues como les digo chicos, vamos a intentar Mejorar también les quiero decir De que el link de este pack se los dejo en la descripción Este pack chicos es nada más y nada menos Que este chicos, es el techo por ViuDiu, ahí ya saben que los créditos Ahí están en la descripción igual Y pues nada, vamos a lo que voy a ir haciendo Jugar este minecraft, así que espero que les guste Dejen su like, dejen tu like, dejen tu like Si quieres que nos sigamos trayendo más minecraft Y pues vamos a jugar una Zoom Ranked No juego Ranked porque si no después pierdo y oro No, no he jugado Ranked chicos Realmente ya tiene mucho que no juego Minecraft en sí y pues realmente Ahorita estuve jugando, subí a Goldie Y pues dije bueno, pues vamos a grabar compañero Que ando, se prendió esta mierda Y bueno chicos, como les digo en sí También voy a traer configuraciones, no sé Configuraciones para tener más FPS Cosas así, si ustedes me están apoyando mucho chicos Pero bueno, dejen tu like Vamos por una mente de 2500 likes Para seguir trayendo más minecraft de PvP Miren ese, miren ese combón Oh yeah, con un punto de m Ay Dios, eh what the fuck ¿Desde cuándo puse esa agua? Digo, desde cuándo puse la fama Oh yeah, sí chicos, me voy a ser bueno Me voy a ser bueno en este juego Y van a ver chicos, va a ver Ya, ya, ya que marque locura Nah, 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 ahora Android fácil y probó Oh yeah Vamos, vamos, vamos Miren, miren esos combones No, como les digo chicos La verdad es que el texture pack que ahorita traigo Está muy padre, está muy bueno Y me gustó mucho Y que se los quiera compartir Porque yo sé que muchos de mis suscriptores También juegan esta cosa Y pues si ustedes quieren que siga mostrando esta cosa Pues deja tu like Ok, ok Yo sé que ustedes me pueden poner trucos Técnicas así de PvP y todo eso Realmente yo no soy muy bueno Sé que, sé que le tengo que pegar con la espada Y puto Mira este, se chuguea ahí Bien, 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 bien épico Me voy a comer una, una head Porque realmente es de que se la está comiendo él Y pues de una vez aprovechamos el bug A ver, vamos a darle Ay, 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 se me va el line Se me va el line Se me va el line A ver, vamos a darle chicos Vamos tú Ok, ok, ok Vamos a quitar la lava poco a poco Ahí está Ey, mi agua Ahí está Uf, vámonos, vámonos Le voy a quitar la lava Y ahorita voy a jugar con él chicos Y el agua también se la voy a quitar En veces me puedo jugar así Le hago tonteras a los jugadores Así estoy jugando con ellos Cuando veo que son muy malos Le quito las lavas Y le quito el agua y todo Y lo estoy quemando Pero bueno chicos Ya no hay que usar de que se De ser pro Y pues en sí Vamos a jugar un poquito en serio chicos Les quiero comentar de que sí Hay unos que sí me rompen Hay unos que sí son muy malos Como el que me tocó ahorita No era muy bueno Pero hay unos que sí chicos Y lo que no me gusta tanto de este juego Es que me hace enojarme mucho Porque en veces hay muchos que campean Y todo eso Pero como vayamos jugando chicos Ustedes van a ir entendiendo el juego Que básicamente es Minecraft de PC Chicos en la sección de PvP Y si yo veo que lo están apoyando mucho chicos Lo voy a seguir trayendo al canal Así que vamos a jugar otra Y pues como les digo en esta ocasión Pues sería como la review de este texture pack Para que miren como se miraría Si estuvieran jugando en UHC O algo así chicos También les quiero comentar de que Si yo veo que lo están apoyando mucho Lo voy a seguir trayendo al canal Así que deja tu like compañero 2500 likes para más Minecraft Y pues nada Eso va a ser de vez en cuando No quiero que piensen No, va a ser de vez en cuando compañero Así que vamos a darle Ok, ok Este se ve muy Muy noob la verdad A ver vamos a tirarle un cañazo Ahí cañazo Retrocede bitch Uy WTF Ese tito voló Vieron Vieron eso Vieron eso Vieron eso Vieron eso Tengo un hackercillo ahí de mierda A ver, a ver Ese está más muerto que Julio César Chaves No mentira Julio César Chaves está vivo Pero bueno Como pueden ver chicos Ahí matamos a uno Ahí todo easy Realmente ni gilie El gilio Pre-gilio el Yo no pre-gilie creo Y pues sí Sí, o sea O sea Soy un fucking pro Mentira chicos Ya tenía mucho sin jugar Realmente me hice muy malo Pero Antes era mejor Cuando en mis tiempos Cuando el unseason anterior Sí llegué a ser muy bueno Pero pues básicamente Ya dejé de jugar Minecraft Y pues ya no Pero bueno Espero que les guste este video chicos Realmente no lo quiero hacer muy largo Quiero ver chicos Que dejen su like Deja tu like compañeros 2500 likes Y seguimos trayendo más Minecraft De PvP Y secciones así Yo voy a traer más cosas En el canal Así que pues yo trato de meterlas Y ya la cuestión de ustedes Es de que ustedes la apoyen Y bueno chicos Yo voy a traer más minijuegos De esta sección de PvP Que es la que más me ha llamado la atención Y chicos Deja tu like Suscríbete Y más Y deja Y comparte este video con tus amigos Que les guste Minecraft de PvP Para que se suscriban al canal Y podremos llegar al millón Así que Deja tu like Vamos Deja tu like Y pues nada Yo me despido Cuídense mucho Adiós